...que pasó el par del plata, Carlos. Hay números que son tremendos, no para decir... No, decílo, querido, si usted es tan parrón para decir... No, 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 no lo voy a decir porque es trabajo de la gente y no me gusta... Eso lleva la gente gratuitamente, Ronen, decir tal elenco tanto, ven acá. Bueno, es un elenco importante que lamentablemente vendió 30 entradas muy pocas. Pero no lo voy a decir, no lo voy a decir, pero más allá de eso, son números que llaman mucho la atención, y no solo llaman la atención, sino que preocupan a los productores que invirtieron, que tienen un dinero, hay muchas familias detrás. No, nada de juego, alguno lo va bien o lo va mal. Pero, un segundo, dejame despedirlo a Pablito y seguida vamos a volver a Villa Carlos Paz con nuestras invitades y con Nazarena Vélez por un lado y con la novia de Riquembre por el otro. Dale, en un rato estamos por acá, ya se nos está poblando el móvil, así que cuando ustedes quieran presentamos todo lo que es la temporada de Carlos Paz que viene fortísima. Bueno, fantástico, muchísimas gracias Pablo, ahí está el móvil de... Y bueno, es una temporada distinta, Carlos, es una temporada, vamos a admitirlo. Chicos, a esta altura, el año pasado había un montón de obras que ya tenían dos funciones y este año no. Greta, yo te digo una cosa, yo acabo de volver de Mar del Plata, que se ha pasado año nuevo, y estoy hablando con amigos, con gente que está en el medio y que tienen los bordelos preliminares. ¿Y entonces qué dicen? Y hay cierta preocupación, de todas maneras lo que te dicen es lo siguiente, este fin de semana, el próximo, va a marcar la tendencia de los próximos quinceles. ¿Vos escuchamos? A partir de Reyes, estoy escuchando. La primera quincena, se vino más lenta que la anterior. Había mucha gente igual, Carlos. Había mucha gente, querido. También las entradas están muy caras. También las entradas están muy caras. Esta obra que vos decís que vendió 30 entradas, nada más. Mentira, es una de las obras que más se esperaba que esté en la taquilla. Vamos a hacer un montón. Yo le quiero saber. Sí, tenía mucha expectativa de vender mucho más. ¿Es una comedia? Están divididos en una comedia, están divididos en distintos... ¿Qué figuras tiene? ¿Una figura tira al menos para que sepan cuál es? No, no lo vamos a decir. A esta hora de dar los datos me suena como fuerte. Hay que esperar, por eso. ¿Vos estás tocándole la oreja a alguien que te molesta de ese elenco? Claro, para mí es que sí. Porque sabés que a ella no la le va bárbaro, a Carmen le va fantástico. Eso es Mar del Plata, dijo Córdoba. Y bueno, ¿de quién? No, no, dije Mar del Plata. No, ¿ves? Ah, Mar del Plata. Dije Mar del Plata. Yo entendí, Córdoba, estábamos el móvil desde Córdoba, pensé que íbamos dando datos de Córdoba. Espera, ya uno, chicos, las cifras que se están manejando, los de récord son de Mar del Plata. Sí. Son de Mar del Plata y hay algunos productores que están preocupados. A ver, ¿y qué estamos hablando? ¿De una sala, de un teatro de cuántas? De más de 200. Más de 200, solo 30. Recordemos que el año pasado, hace unos años, Sofovich decidió, a los primeros días del mes, levantar. Y el elenco que estaba formado, decidieron seguir entre ellas.